no sabemos qué no sabemos qué pasó al final de cuentas tuvimos una racha de muchas cosas que se dañaron pero está así esta fue la peor no sabemos que acaba de pasar yo creo que es lo peor que nos pudo haber pasado en todos estos meses de viaje él no consigue visualizar no usar que no infelizmente y lo que pasó fue que compramos un disco duro y guardamos toda la información y que aparentemente quedó toda guardada porque aparece porque está guardada pero apague el computador como normalmente lo hago y volví después volví a aprenderlo fui a mirar y a sacar un par de vídeos de ahí ya decía esta carpeta está vacía pero parece que la carpeta está vacía pero el disco duro parece que tiene todos los archivos adentro entonces no deja visualizarlo bueno yo sé que muchos de ustedes quizás no estén entendiendo el tema del que les vamos a hablar pero un disco duro es este tipo de aparato que sé que ustedes ven aquí en estos es en donde nosotros normalmente guardamos toda la información de nuestro viaje muchos de ustedes van a decir hey y por qué ustedes no guardan la información en una nube una nube es donde se guarda información en internet y es muy difícil que se borre de ahí pero por qué nosotros no guardamos la información de esa manera y resulta que es porque nosotros muchas veces acampamos en lugares donde no hay conexiones de internet acampamos por ahí en cualquier lugar que esto ya ha salido varias veces en el canal y muchas veces cuando hay ese tiempo disponible saco el computador y empiezo a editar ahí y toda la información la saco directamente desde acá estando la información arriba en una nube voy a necesitar internet sí o sí y en muchas ocasiones es internet tiene que ser bueno de una buena calidad para bajar los archivos y todo entonces por eso es que nosotros no guardamos la información en nubes sino solos cuando la información ya sabemos que no la vamos a necesitar prontamente ahora gente la historia no termina ahí resulta que el cuento es peor de lo que nosotros pensábamos bueno aquí es abierto y aquí que era para ser supuestamente un hd es apenas un ferro haciendo volumen y aquí una adaptación ¿cierto? y bien aquí el fico cartón de memoria como estaba hablando y aquí está todo basado en este cartón y aquí apenas para hacer peso para decir que es un hd, ¿no? pronto, conseguimos remover, ¿cierto? el cartón de memoria, está viendo como es el cartón que está en él, está todo aquí, ¿cierto? solo que no tiene información, no tiene, ¿cierto? de cuántos gigas es, ni marca, ¿está viendo? no tiene entonces, querida gente, como lo están viendo el disco duro fue una estafa completamente ¿y cómo fue que ocurrió esto? resulta que nosotros compramos el disco duro por internet es para relevar que el disco duro no lo compramos aquí en brasil donde estamos actualmente el disco duro lo compramos en otro país y fue comprado por internet solamente cuando el disco duro llegó yo no tuve tiempo de revisarlo porque resulta que para ese momento el computador recién lo habían arreglado después de un mes de grabar, 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 grabar entonces tenía todas las tarjetas de memoria llena, celular ya casi que para reventar todo entonces en esa rapidez de descargar todas las tarjetas y tener todo listo para de nuevo estar en viaje fue que yo metí toda la información y después cuando apagué el computador y volví a ingresar ahí ya los archivos no estaban por ningún lado así que esta fue nuestra amarga experiencia lastimosamente se perdió muchísima información momentos muy valiosos con personas increíbles que eso solamente va a quedar pues como nuestro recuerdo pero esta fue nuestra amarga experiencia entonces eso esperemos que no les pase y que el video igual de alguna manera sea informativo para muchos de ustedes si van a usar este tipo de dispositivos no hay explicación en estos momentos ni los sentimientos que les podemos comentar estamos muy tristes estamos muy bajoneados porque es un poquito más de un mes de muchas grabaciones o sea está todo está todo lo que vivimos y ahora Santiago que estaba editando todos estos días los videos creo que no ha parado no ha parado absolutamente ni un día saber que estaba la continuidad para poder continuar con los videos que seguían en este disco duro no sé